Para mí, todo empezó con un niño. Se llamaba Ethan. Yo me llamaba Bailey, 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 Bailey. ¡No! Venga, Bailey, hazlo. ¿Qué quiere que haga? ¡Échala, échala! Cuando Ethan estaba triste, sabía exactamente lo que debía hacer. ¿Listo? Estoy listo. ¡Ahora, Bailey! A Ethan le encantaba. A veces solo necesitaba una ayudita. ¡No! Lo siento, ha sido el perro, no yo. Pues deberías enseñar al perro a comportarse. Después de varios años, noté que mis días con Ethan iban a terminar. Muy bien, Bailey. Te echaré de menos. Y entonces, sucedió. Había vuelto. Y otra vez, y otra vez. ¡Hola, Cuco! Con cada vida, aprendí a una nueva lección. ¿Mi viaje tenía algún sentido? Llegar a ser tu mejor amigo. Ese es mi propósito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!